Soy Gaby, yo soy Natalia y juntos le pongo este a los ganadores que nos vamos a... ¡Viva! ¡Vamos! El Mystery Tour es un viaje que es todo sorpresa. Nos metían en el autobús y donde nos llevasen. Y esto de no saber a dónde vas, no saber lo que vas a hacer, me ha parecido una pasada. ¿Te despreocupas por todo? No sé, está genial. Como queríamos ser un poquito más originales, este es un licor de limón que hacemos. Gracias por venir y que os lo paséis muy bien. La isla ha sido un refugio de artistas donde la música ha tenido mucha influencia artística desde siempre. ¡Gracias Ibiza! El fin de semana ha sido la leche porque hemos tenido de todo, hemos tenido comida súper rica. Esto es que todo, todos los restaurantes que hemos ido, la comida buenísima. Hemos tenido paisaje increíble, un montón de cultura. Y hemos estado haciendo pues actividades un poco de todo tipo. ¡Nos vamos a las Dalias! Veníamos a ciegas, ¿no? A ciegas de todo, en cuanto al plan, en cuanto al grupo que veníamos. Bienvenidos a la Brasa. Esta noche hemos preparado un menú para vosotros. Para mí el yoga vinyasa, si haces deporte, es el que combina más poco con el deporte porque es el más dinámico, es el más activo. A mí lo que más me ha gustado ha sido el mercado medieval porque se veía Ibiza súper bonita y como que me metí mucho en cómo sería Ibiza en ese momento. Y no sé, me encantó. Estaba muy bonito. Normalmente todos los diseñadores de Aldip tenemos un taller propio y el color más famoso es el blanco, pero son muchos los colores que utilizamos. También que veáis que en Ibiza pues es cultura, moda, gastronomía, deporte y todo. Quería agradecer también al Fomento de Turismo de Ibiza y al Turismo del Ayuntamiento de Ibiza y a Balearia por hacer posible esta experiencia.